Hace unos días, en ocho sucursales y bodegas de la tienda La Polar, en la región metropolitana, se podía ver esta imagen. Una incautación de ropa falsificada y comercializada que simulaba ser de una marca deportiva estadounidense. El monto, más de 18 millones de pesos en prendas de vestir. Todo esto después de una denuncia interpuesta por Under Amour y Adidas. Ante esta semana compleja para La Polar, ahora la empresa salió al paso con una declaración pública en la que aseguran que solo ha vendido productos originales y que las marcas denunciantes presentan un comportamiento anticompetitivo. No permitiremos que ninguna marca falte a la verdad en sus intentos por impedir que productos originales sean comercializados a precios más accesibles para todos los chilenos. Y no solo aclararon su postura con este comunicado. Después de días de silencio, su gerente general, Manuel Severin, respondió al diario La Tercera ante las variadas acusaciones hechas por algunas marcas y por los mismos usuarios. Queremos ser categóricos. En La Polar no vendemos productos falsificados. Nuestro modelo está respaldado y documentado. Estas acusaciones quieren frenar nuestro intento por ofrecer productos de marca y calidad a precios accesibles. En el caso de estas denuncias, Severin asegura que los productos de la marca Adidas llegan a la tienda por importación directa desde las fábricas y con autorización expresa de ella. Después de cinco días, visitamos algunas tiendas de La Polar para ver si todavía seguían en venta estas prendas denunciadas. Y aunque no encontramos ropa de marca, aún quedan prendas con el timbre irregular y de segunda selección. Viéndolo de primera parte, esto está escrito en chino. No sé si es un Levi's, no debería estar escrito en chino. Este pantalón fue comprado en La Polar, un jeans de la marca Levi's. Le preguntamos a la gente si distinguía algún detalle. Ah, ¿en serio? Irregular. ¿Le suena? ¿Qué le puede tintar? ¿Qué significa irregular? Que no es... se me imagina que no es legal, algo así. O lo fabricaron y está... es una copia nomás. Es jugar con la gente, con la persona que te están realmente comprando y que también te están confiando en ti. A pesar de las acusaciones, La Polar defiende su inocencia. Su explicación, las marcas denunciantes se niegan a que los clientes de la tienda accedan a sus prendas. Si son originales o no, es materia de investigación.